Buenas tardes compañeros, ahí en estudio de HCH Televisión Digital, a estas horas de la mañana que a inicios se ha tomado la carretera de lo que es, de la que conduce la calle, que prácticamente fue una promesa por parte del gobierno del abogado Juan Orlando Hernández a la zona sur de Lempira, y esta mañana fue tomada por habitantes y transportistas, ya de que no aguantan el daño del transporte. Ya de que 10 municipios de esta zona sur de Lempira están en completo abandono e incomunicados. Ellos pues hacen la protesta y la promesa también de lo que hizo el gobierno de pavimentarles esta carretera de la que conduce San Juan hacia la zona sur de Lempira, y que como antes me había mencionado de que son 10 municipios que están en totalmente abandono en esta zona de Lempira. Así de que el llamado también que le están haciendo los transportistas al ministro Pineda para que les envíen una respuesta pronta y que también envíen maquinaria para que puedan hacer respectivos arreglos de esta calle, de que ya está en completo abandono y no se puede circular. Ya de que en esta zona del departamento de Lempira y en Tibucán, la copiosa lluvia que han azotado a estos últimos meses de este año 2020, pues ha estado como en completo abandono y también ya los transportistas se preocupan por qué no pueden sacar sus cultivos de esas zonas de Lempira hacia las ciudades de Gracias Lempira, y también en Santa Rosa de Copán. Aquí hay prácticamente una fuerte fila de vehículos que hasta esta hora de la mañana está tomada la calle y la policía ha sido presente y está dialogando con los transportistas y esperan una pronta respuesta del ministro Pineda para que él se comprometa directamente con el alcalde de acá del municipio de San Juan y Tibucá, el ingeniero Ariel Santiago Benítez, para que dé una respuesta positiva y que el alcalde de este municipio de San Juan sea quien sea el portavoz para que ellos dejen la toma ya y que porque la gente de la Esperanza de Tibucá y de Santa Rosa de Copán, aquí está en el transporte que viaja también a la ciudad de Tegucigalpa, que tiene prácticamente tres horas de carro aquí parado y estas personas que tendrían que ir a hacer algún trámite. Muy bien.